El siguiente programa es clasificación A, apto para todo el público. El canal del Congreso, presenta. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo el público. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de Empuje Migrante a través del canal del Congreso. Mi nombre es Nancy Rodríguez y en este espacio presentaremos aspectos de la vida de los hermanos migrantes, quienes viven, trabajan, sufren, sueñan y progresan en los Estados Unidos de Norteamérica. Ellas y ellos son parte muy importante de la sociedad mexicana, nuestra sociedad, aunque por diversas circunstancias tuvieron que abandonar el territorio nacional en busca de mejores oportunidades de vida. Bienvenidos y comenzamos. Aquí presentamos la gran solidaridad de nuestros hermanos migrantes ante la tragedia de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Una muestra más del amor migrante. Vamos a conocerlos. Buenas tardes, mi nombre es Joel Magallán, soy originario de Zacatecas, Zacatecas, aunque mi pueblo donde crecí se llama Concepción de Loro. Y tengo aquí en la Ciudad de Nueva York, llegué hace 25 años, llegué aquí porque me mandaron, porque en realidad yo quería, como misionero jesuita, ir a la ciudad de Buchicado, donde estaban dando un servicio a las pandillas, que había miles. Pero bueno, he estado muy contento de servir aquí a nuestra comunidad, que ha sido grande desde el principio. Desde que llegué aquí ya teníamos como casi 50 años de haber llegado a la ciudad de Nueva York. Uno de los primeros inmigrantes fueron de Puebla. Y después han ido llegando de todas las partes, de todos los vecinos de Puebla. Ciudad de Nueva York, México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, algunos de Tabasco. Yo llegué en 1989. Vine aquí por la falta de oportunidades que tuve para poder estudiar en mi país. Será mi mayor sueño. Sin embargo, no importaba qué tan buenas calificaciones tuvieras o cuantos exámenes tú presentabas, no había la oportunidad de poder estudiar. Llegué acá, trabajé y estudié al mismo tiempo, y terminé mi licenciatura en siete años en lugar de cuatro años, como la mayoría de la gente. Pero gracias a Dios me pude superar. Años más tarde hice un diplomado en finanzas, y actualmente tengo un despacho donde hacemos declaraciones de impuestos para el Internal Revenue Service. Y también contamos con un abogado donde hacemos casos de inmigración. La asociación Tepeyac la habíamos fundado desde 1997, y para el 2001 no había pasado mucho tiempo, entonces toda la gente pensaba que la asociación Tepeyac era para los mexicanos. Y ya, así que nosotros dábamos servicio de consejería laboral y dábamos unas cuantas clases de inglés, de computación, para mexicanos casi todo. Asesorábamos en asuntos de inmigración, la gente que se pierde en la frontera, gente que no les quieren pagar inmigrantes, que no les quieren pagar su salario, todos los líos de que está perdido un hijo, que se perdió en la frontera, y que problemas con la gente que no les respetan sus rentas, que los sacan del trabajo, que los sacan del edificio, todos los líos que les pasan a los inmigrantes, los aprendemos a nosotros. Los hermanos migrantes en Estados Unidos se organizan de manera autónoma e independiente para ofrecer apoyo a sus paisanos en caso de desastres. En los últimos 30 años, tiempo donde se intensificó el cruce fronterizo hacia la Unión Americana, nunca contaron con la debida información y herramientas de apoyo para asistencia en estos desastres como fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Dicho acontecimiento provocó la inmediata reacción de hermanos migrantes mexicanos que se movilizaron para ofrecer ayuda a los paisanos afectados. Por iniciativa propia, ellos se han organizado y han constituido sus propias asociaciones civiles, que prevalecen y sobreviven gracias a sus propias aportaciones y en algunas ocasiones cuentan con los apoyos de otras ONGs nacionales e internacionales para su subsistencia. Cabe destacar su solidaridad y empuje para dar apoyo sin pedir nada a cambio. A continuación, veremos cómo ellos, de manera autónoma y autodidacta, lograron sus objetivos ante la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York. Desde luego que, como todos los nuevos inmigrantes en una ciudad, generalmente no tenemos nada, no tenemos ningún lugar donde tenemos confianza para preguntar, para pedir auxilio, para pedir protección. Así que lo primero que hicimos aquí ayer, ayer, fue abrir una oficina. Fundamos una organización, los Libres Mexicanos, la mayoría de los documentados. En esta época que he vivido acá, he estado involucrada con muchas organizaciones. Comenzando desde que yo era estudiante, estuve de voluntaria en la asociación Tepeyac, llevando ayuda a las víctimas del 9-11, de mucha gente que quedó desaparecida y algunos otros que perdieron su trabajo. La asociación me contrató como directora de finanzas hace algunos años y después, por mi propia cuenta, empecé a trabajar y pues ahora tengo la dicha de poder entrevistar miles de personas durante el año y escuchar todas las historias de retos, de lucha, de triunfos y pues también muchas cosas que duelen mucho para la comunidad como es cuando alguien muere solo sin tener ningún tipo de familia y pues que lucha bastante para poder repatriar los cuerpos a México. Yo recuerdo ese día era el 11 de septiembre de la mañana y íbamos a hacer la fiesta del 16 de septiembre, el mes de estibar y fuimos a repartir flyers al consulado mexicano para que la gente se enterara que había este evento. Así es que nos fuimos muy temprano, como a las 7 de la mañana y regresamos muy temprano a la oficina antes de comenzar a trabajar. Comenzábamos a las 9, llegamos 8 y media, nos pusimos a desayunar porque tenía una cocina, este lugar era un edificio antiguo que eran cinco pisos, eran de nosotros, se había contenido la cocina encendimos la televisión y íbamos a empezar a desayunar. Cuando vemos como tal vez 8 y media o algo así que saben que las noticias que un antiguo había chocado con una de las torres. Como no lo pudimos creer porque parece una película nos subimos en el edificio arriba y vemos y lo estamos viendo y todavía no lo podemos creer. Porque ves a las torres que parece que nada las movían o las tiraban y delante de nuestros ojos todavía no podíamos creer. Es muy importante destacar que nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos en su mayoría resuelven sus problemáticas de manera intuitiva ya que carecen de preparación académica o instrucción alguna relacionada con métodos y estrategias para cubrir estas necesidades. Por ejemplo, en este caso, ante el desastre de las torres gemelas en Nueva York pudieron organizarse para localizar los datos necesarios para identificar desaparecidos, fallecidos y sobrevivientes a la tragedia. También se armó una base de datos donde se recabó los nombres de los afectados. De la misma manera, se pudieron poner en contacto con sus familiares para coordinar la búsqueda, rescate y localización de fallecidos. Además, lograron identificar en qué áreas se desempeñaban todos y cada uno de los mexicanos que elaboraban en las torres gemelas. Incluso, tienen el registro de los mexicanos que estaban en el área de desastre como visitantes. Estas acciones hablan de la gran capacidad de solidaridad y organización que los millones de mexicanos en Estados Unidos han constituido en aquel territorio. Las cosas cambiaron en el 2001 cuando tomaron las torres gemelas. Ahí comenzamos una tarea gigante para dar servicio a como 900 trabajadores y unas 60 familias que perdieron a sus seres queridos. Y desde ahí, a partir del 11 de septiembre del 2001, nos dedicamos simplemente a atender la emergencia. No había nunca o nunca hay un seguro de desempleo para los trabajadores inmigrantes, pero gracias al apoyo de mucha gente, muchas organizaciones, sindicatos, iglesias, pudimos ofrecer una especie de seguro de desempleo para todos los inmigrantes indocumentados, no solo mexicanos, sino también la mayoría de latinos de Centroamérica y Sudamérica. Así que, nos dedicamos primero a todos los desempleados, a las familias de los que tuvieron seres queridos que murieron, y después de eso, a los inmigrantes que limpiaron la zona y que fueron, al final de cuentas, enfermos terminales que se fueron muriendo y ya no nos pudimos atender cuando llegó la recesión económica a los Estados Unidos. En el 2010, ya no nos pudimos atender. A partir del 2010, hemos estado trabajando, ofreciendo apoyo a los jóvenes, preparándolos para que vayan a la universidad, que aprovechen los programas de inmigración. A partir del 2004 y 2005, empezamos a atender a los niños que estaban sin atención y que se estaban volviendo pandilleros también. Gracias a que los padres de familia no tenían tiempo para atenderlos, ayudarles a hacer sus tareas, ni a cuidarlos por la tarde. Ese es mi motor, mi esperanza, mi motivación, de seguir involucrada en los diferentes grupos y asociaciones donde yo puedo ser útil con mi experiencia, con los recursos, con mi pasión, para poder contribuir más a mi propia comunidad y hacer de la comunidad mexicana inmigrante de Nueva York una comunidad más fuerte. Al regresar del corte, analizaremos el tema con nuestras y nuestros legisladores. ¡No se vayan! Foro 8 Proceso para la designación de consejerías y magistraturas ¿Sabes cómo se eligen a los 11 consejeros del INE y a los 7 magistrados del Tribunal Electoral? ¿Qué se puede hacer para que los que organizan las elecciones y resuelvan los conflictos electorales sean elegidos de manera democrática? Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto por el Canal del Congreso. Foro 8 Lunes 8 de agosto de 2022 9 horas Debate Canal del Congreso Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Gracias por continuar en Empuje Migrante Ahora conoceremos las opiniones y propuestas de leyes por parte de las y los legisladores en el tema migrante. Pues yo creo que es una fuerza muy importante Ellos son mexicanos Ellos tienen sus derechos en nuestro país En dado caso son binacionales Y son una fuerza muy importante en el principal país en la principal economía en el principal país del mundo que es Estados Unidos Y hemos logrado y se ha logrado por parte del esfuerzo fundamentalmente de ellos Por ejemplo que la minoría más representativa la segunda minoría más representativa en el Congreso norteamericano sea el consul hispano por legisladores mexicanos Tenemos 41 legisladores en el Congreso de Estados Unidos Esa es la fuerza de la comunidad mexicana en los Estados Unidos Tenemos a gente como los Castro que son de Texas A Henry Huellar A Jimmy Gómez Hay muchos Está Lago Correa que es originario de Zacatecas de Calera que están en Estados Unidos en el Congreso pero Lago Correa está en la Comisión de Justicia y derivado de la Comisión de Justicia está en la Comisión de Asuntos Migratorios y ellos con un papel fundamental en la población del T-MEC Meditamos también que los migrantes que están en Estados Unidos tengan sus derechos sociales plenos El derecho a la identidad El derecho a una licencia para manejar El derecho a la salud a los servicios sociales en Estados Unidos es muy importante que es el reconocimiento de la ciudadanía de 11 millones de mexicanos por eso la ley migratoria que está discutiendo en la Comisión de Justicia pues está Lago Correa por parte de la Comunidad Hispana en esa comisión es fundamental la ley migratoria que permita regularizar a los mexicanos que tienen ya 4, 5, 10 años en Estados Unidos su situación migratoria con Estados Unidos y que la gente no viva bajo el temor En general hemos estado trabajando para que no no nos quedemos sin apoyo de parte del gobierno si no hay apoyo de parte del gobierno pues buscarlo en fundaciones buscarlo de parte de organismos sindicatos gente personas que nos puedan apoyar en la defensa de los derechos humanos y también los derechos civiles y pues para que las familias se vayan reintegrando se vayan integrando a la sociedad esta violencia Yo creo que que los consulados deben de ser espacios fundamentales para defender los derechos humanos de los migrantes es un espacio fundamental para garantizar a los migrantes sus derechos sociales el derecho a la salud a la vivienda a la educación a una licencia para manejar a los Estados Unidos sus derechos de tránsito sus derechos como migrantes deben ser garantizados por el consulado que es fundamental y que también es muy importante que los consulados se conviertan en centros de atención y de apoyo en proyectos en programas para los migrantes por poner un ejemplo es muy importante que el banco de bienestar tengamos un banco de bienestar en cada consulado es muy importante que los problemas sociales que tenemos los mexicanos acá también existan allá aquí seguimos en la pandemia como se estaba apoyándonos en el tema de la salud con el uso del magnetismo y seguimos ahora ayudando a los jóvenes para que puedan acceder a algunos de los programas de inmigración para que se legalicen y para que se dediquen puedan acceder a mejores situaciones laborales y mejor calidad de vida muchas gracias México se está reconstruyendo esperamos un día volver allá a invertir en nuestros propios pueblos en poder seguir adelante y pues sepan que nosotros nos salimos de México pero México nunca se salió de nuestro corazón seguimos pensando en nuestra familia todos los días todas las noches y es nuestra motivación para seguir adelante necesitamos tener una nueva visión incluyente y que ellos sepan que son parte de México por eso hay que hacer cambios en la constitución cambios en las leyes y cambios en las políticas que el gobierno sigue para la atención para ellos pero también tenemos que cambiar los instrumentos debemos de dejar a un lado que los instrumentos del servicio exterior mexicano verdaderamente tengan una vocación de servicio y se acerquen a la gente no que se conserve como un pequeño grupo de privilegiados que están muy lejos realmente de la población y del servicio y la atención que ellos van a estar listos para darle esa atención a los migrantes que están en diferentes partes del mundo sobre todo de los Estados Unidos entonces yo creo que es muy importante cambiar la actitud cambiar la vocación cambiar la cultura la forma de actuar de la Secretaría de Radio Exteriores para lograr precisamente una mayor una mayor y mejor vinculación porque ellos son mexicanos no somos 120 millones de mexicanos somos por unos 160 170 millones si consideramos a los que están también en los Estados Unidos y otras partes del mundo y el gobierno tiene que estar dispuesto los derechos de los mexicanos no nomás son para los que vienen para los que vienen adentro del territorio nacional sino son también mexicanos aquellos que como dice la constitución que nacieron en México porque muchas veces por causas ajenas a ellos tuvieron la necesidad de salir a buscar un mejor futuro a buscar tener instrumentos y posibilidades de darle de comer y atención a su familia y resumir la cuente con los básicos indispensables para enfrentar los retos que representa la vida misma entonces creo que es muy importante este cambio en las políticas públicas de las Secretarías de los Exteriores hacer los cambios necesarios y dejar y dejar o quitar que esas dependencias sigan siendo de instrumentos fifís para la atención de una pequeña casta divina y que no entiendan cuál es el papel que hoy deben de jugar nuestras instituciones sobre todo estas de política exterior que su obligación es atender a los mexicanos que están en el exterior mil gracias por su tiempo y valiosa atención este espacio es un reconocimiento y sobre todo un homenaje a los millones de mexicanos que se han visto en la necesidad de abandonar su tierra su agua su familia su sangre esto es Empuje Migrante los espero en el siguiente programa ¡Gracias! El canal del congreso presentó